En Shirley Radio, retratamos las páginas de la historia con sus luces y sombras. Las caras de José Antonio Páez. Bueno, hoy comienza un nuevo seriado, Las caras de José Antonio Páez. Y bueno, siempre inaugura el seriado el profesor Rafael Arraíz Luca, escritor, profesor, doctor en historia, y individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto conversar con usted esta mañana y iniciar este interesante seriado sobre José Antonio Páez. Claro que sí, Shirley. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Fíjese, profesor, a mí siempre me ha llamado la atención la figura de Páez, sobre todo el manejo que se ha tenido en estos últimos, diría yo, 20 años. O quizás más que los 20 años, quizás desde Antonio Guzmán Blanco, ¿no? De ha habido quizás una exaltación de la figura de Bolívar, pero se ha dejado por fuera el papel que tuvo Páez en el proceso, digamos, de independencia de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, yo creo que son simplificaciones históricas. Se incurre más en pensamiento mitológico que en tratar de comprender los hechos en sus dimensiones más complejas, que es el intento más interesante, ¿no? Y en ese sentido, pues en una simplificación casi que teológica, a Páez se le ha convertido en una especie de Judas Iscariote, junto con Francisco de Paula Santander, ¿no? De Judas Iscariote, de Simón Bolívar, ¿no? Yo veo ahí una traslación del mito cristiano a la realidad política venezolana. Hay unos traidores, hay un señor que fue traicionado, y así la gente, pues, ha tratado de entender ese proceso, y ese proceso no fue así exactamente. Más bien, Páez es un personaje... ¿Cuál fue el papel que jugó Páez en nuestra historia de la independencia? Es un papel fundamental. Primero que nada, es la presencia más larga. Páez, sus primeras actuaciones son en 1813, 1814, y en 1863, 50 años después, está firmando el Tratado de Coche para finalizar la Guerra Federal. O sea, estamos hablando de 50 años. Y, por otra parte, él es el factor fundamental de la batalla de Carabobo en 1821, es él, porque es el jefe de la división más importante, es el que sale victorioso. Y Bolívar termina reconociendo eso. Cuando Bolívar viene en 1827, designa a Páez jefe superior militar de Venezuela. Dice, bueno, este es el hombre fuerte aquí, si nosotros lo vamos a enfrentar, vamos a una guerra civil, y Bolívar desiste de ese empeño y reconoce el liderazgo de Páez. En 1827, cuando ya estaba en marcha el proceso de separación de Colombia, ¿en qué sentido estaba en marcha? Esto también hay que explicarlo siempre. Hay un conjunto grande e importante de venezolanos que no estaba de acuerdo con el proyecto de Colombia. Desde el principio... Ahí se da el quiebre, ¿no?, entre Páez y Bolívar, o más bien la distancia de Páez hacia Bolívar. Bueno, lo que ocurre es que el líder natural de Venezuela es Páez en ese momento. Y hay un grupo importante de políticos venezolanos que no quieren seguir que Venezuela continúe como un departamento de la República de Colombia. Entonces, Páez se pone a la cabeza de eso, ciertamente. Pero se pone a la cabeza de un sentimiento importante dentro de la nación venezolana. Entonces, claro, eso es distinto a verlo como que él es el que hurde todo eso contra el proyecto de Bolívar. No, eso era un sentimiento que tenían los líderes venezolanos también. No era Páez solo frente al mundo. Sí, eso justo le iba a preguntar, profesor. Este proyecto de Bolívar, ¿no?, al final cuando Bolívar muere, ¿el proyecto era apoyado por los venezolanos? Es decir, Páez representaba quizás la voz de los venezolanos en contra de ese proyecto. Y sobre todo, ¿por qué luego cambia el relato? Si entiendo que efectivamente fue así, como usted lo está contando. Bueno, el relato cambia a partir, creo yo, a partir de Guzmán Blanco, cuando Guzmán Blanco crea el culto bolivariano, el mito bolivariano. Y ese mito se conforma sobre la base de una mitología, que era lo que estaba yo señalando al principio, ¿no? Entonces, cambia el relato, ¿verdad? Pero durante muchos años del siglo XIX el relato no fue ese. O sea, había incluso una comprensión todavía más precisa de los elementos en juego. Y en ese momento el elemento separatista era muy importante. Además, pesaba mucho que Bolívar había redactado la Constitución de Bolivia en 1826 y que la había llevado a Perú y a Bogotá con la idea de que en esas repúblicas se instaurara un régimen como el de Bolivia. Y eso produjo unas reacciones en contra de Bolívar muy grandes. ¿Por qué? Porque en esa Constitución de Bolivia, él instituyó la presidencia vitalicia y hereditaria. Y muchos republicanos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, eso también alimentó las facciones en contra de Bolívar. Todo este proceso hay que entenderlo. Es decir, esto no puede verse mitológicamente y con emociones y grandes pasiones porque cuando tú ves las cosas desde ese punto de vista todo se desdibuja y no se entiende el panorama. ¿Uno puede ubicar a Páez como el que realmente refundó la República de Venezuela? Bueno, fíjate lo siguiente. En 1830, Páez convoca una asamblea en la Casa de la Estrella en Valencia, se redacta una constitución y nace la República de Venezuela que había desaparecido 11 años antes. La República de Venezuela desaparece en 1819 cuando Bolívar crea la República de Colombia. Entonces, por eso es que hay historiadores como Guillermo Morón, por ejemplo, sostienen con muy buenos argumentos que la República de Venezuela actual fue la que creó Páez en 1830. Y eso es un argumento que tiene mucho peso, ¿no? Sí. Ahora, hablemos de las luces y las sombras de Páez. Sí. Bueno, luces y sombras. A ver, hay una sombra que se le señala con frecuencia y es que él optaba siempre por el indulto. Es decir, a lo largo de toda su historia política tuvo que enfrentar muchísimos generales que se levantaban contra la República. Por ejemplo, José Tadeo Monagas, Santiago Mariño. Y Páez, en vez de enfrentarlos bélicamente, siempre optaba por negociar con ellos. Lo último que quería era llegar a la guerra. Eso a mí me parece una virtud, pero también tiene la otra parte. Tiene la parte de que estabas, muchas veces, indultó a personajes que habían cometido una violación evidente, flagrante de la Constitución vigente en aquel entonces. Sí, como los Monagas. Como los Monagas y como Mariño. Mariño es el caso más dramático, ¿no? Que lo hizo, además, de manera recurrente. Entonces, eso es algo que se critica porque eso sentó un precedente. Un ejemplo rapidísimo. Mariño y los Monagas le dan un golpe de estado al doctor Vargas, ¿verdad? Páez interviene, los reduce, manda a traer a Vargas de la isla de San Tomás y lo restituye en la presidencia de la República. Hasta ahí, Páez ha actuado extraordinariamente bien. Pero, ¿cuál es el acto siguiente? Perdona a Monagas y a Mariño. Y los deja tranquilamente libres. Entonces, Vargas es el primero que se molesta. Dice, esto no puede ser porque estamos todo el tiempo perdonando sanciones muy graves contra el marco legal. Entonces, ahí es donde uno puede ver una... Ese es un típico caso de luz y sombra porque, por una parte, uno entiende lo que está haciendo Páez, pero, por otro lado, la solución que encuentra trae... es un antecedente muy negativo. Que es la impunidad frente a los delitos. Sí. Páez, si tuviésemos que describirlo de esta manera, ¿era la figura o el hombre, digamos, del pueblo o era más bien la figura de los cuarteles? No, Páez es un... A ver, Páez es una mezcla también. Él es hijo de un funcionario que trabaja en el estanco del tabaco. Digamos que, si fuésemos a hacer una transpoblación al día de hoy, el padre de Páez era una clase media-baja, digamos así. No era lo que se llamaba el pueblo llano. Lo que ocurre es que Páez, cuando tiene 16 años, muy cerca de Yaritagua, enfrenta a unos bandoleros y mata a uno de los bandoleros. Y él, para salvar su vida, se va de esa región y se esconde en un ato en Varinas, en Apure. En esa época era Varinas. Y se esconde allá en un ato de Manuel Antonio Pulido. Y, para que no lo ubicaran, se confunde con la peonada del ato. Y él, a partir de los 16 años, se convierte en el peón de una hacienda. Entonces, tiene la experiencia de ser, digamos, ahí sí, digamos, el punto más bajo en la escala social, que es el peón de una hacienda, que está a caballo, que está reando ganado, y se convierte en un hombre de unas facultades físicas, como jinete, extraordinaria. Entonces, viene todo ese periodo del gran jinete, capaz de manejar la lanza sobre el caballo, y empiezan las proezas en la guerra. Lo que él hace en las queceras del medio, es una cosa que, bueno, es inimaginable. Son 150 hombres contra mil y tantos del ejército de Pablo Morillo y los derrota. Entonces, ya viene la fama del gran, gran guerrero, que de manera intuitiva, porque él no tenía formación militar, se convierte en un gran, gran militar. Ahora, el otro punto, quiero regresar, profesora, a 1827, que ahí Bolívar tiene una crisis tremenda, y, bueno, asume la dictadura. Pero ahí también empieza el cuento de que Páez traicionó a Bolívar, que, bueno, entiendo que es falso, porque él lo siguió. Entiendo que Páez lo siguió, pero, claro, no podía desconocer, me imagino, la voluntad de los venezolanos, que no querían reconocer el proyecto de la integración colombiana. ¿Eso fue así? Sí, eso fue así, tal cual, tal cual. Y, además, con muy buenas razones. Y uno de los que, para los que le resultaba más difícil seguir ese proceso, era Páez, que era el jefe militar de Venezuela, y recibía instrucciones de Francisco de Paula Santander en Bogotá como vicepresidente. Realmente, el proyecto de integración colombiana estaba condenado al fracaso, porque el esquema que tenía no era federal, era un esquema centralista. Tú, para comprar un lápiz, aquí en Venezuela necesitabas un oficio desde Bogotá. Es decir, había muy poca autonomía en los departamentos, no solo en Venezuela, sino en el departamento de Ecuador también. En ese momento no se llamaba así, sino el departamento de Quito. Entonces, al no ser federal el esquema de la integración colombiana, era muy difícil que eso avanzara, y en efecto vino la separación, como era, digamos que era el proceso natural que tenía que ocurrir. Desde el punto de vista económico, entiendo que se tomaron decisiones importantes, sobre todo poner, creo que fue a Santos Michelena en un puesto clave. ¿Se puede hablar del tiempo que estuvo Páez de un crecimiento económico en Venezuela? Muy alto. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las cifras del profesor Asdrúbal Batista, en un libro extraordinario sobre las cuentas nacionales. El crecimiento económico entre 1830 y 1847 es muy alto, sumamente alto, de los más altos que ha habido en nuestra historia, que es ese periodo en que se alternan el gobierno Páez y Sublet del Partido Conservador, desarrollando políticas económicas liberales. Se aprueba la ley de libertad de contratos, comienza a crecer muchísimo el cultivo cafetalero, y sí, hay un gran crecimiento económico, y el cerebro de todo eso es Santos Michelena, que es el ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores de varios gobiernos, del gobierno de Páez, de Vargas, de Sublet, él estuvo allí mucho tiempo. Y después fue vicepresidente de la República también. A Michelena le faltó llegar a la presidencia, pero muere en el asalto al Congreso de los Monagas en 1848. De modo que sí, que ahí hay un proyecto económico que avanzó muy, muy bien. Hay otro punto que a mí me llama la atención, y regreso, profesor, al tema del proyecto que tenía en mente Bolívar, que era la integración o la concepción, diría yo que la concepción central de la gestión o del mandato. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, teníamos mucho más cerca a Estados Unidos, que efectivamente tiene una concepción federalista, y mucho más lejos a Europa. Yo entiendo las influencias, pero siempre me ha preguntado por qué Bolívar tenía esa concepción más central, a diferencia de Páez y de otros, ¿no? Bueno, él tenía un argumento importante durante la guerra, decía, bueno, necesito unidad de mando, y el sistema federal es muy complicado, porque supone muchas deliberaciones entre distintas instancias. Entonces, durante la guerra ese argumento tuvo peso, pero la guerra termina en 1824 con la batalla de Ayacucho, y Bolívar entonces tiene el chance de redactar la constitución de Bolivia, y lejos de escoger el sistema federal, escoge un sistema central, bastante centralizado. De modo que yo creo que, él lo dice además en el discurso al Congreso de Angostura, él siente una gran admiración por el sistema federal norteamericano, pero él piensa que no se adapta a la idiosincrasia de nuestros pueblos, ¿no? Lo que también es muy difícil de comprender, porque el pueblo anglosajón sí, y nosotros no. No, es decir, porque además el sistema federal ha dado grandes resultados en todas partes del mundo. Por ejemplo, una nación que en el siglo XX dos veces fue arrasada por la guerra, como es Alemania, hoy en día vuelve a ser, desde hace muchos años ya, la primera potencia económica europea, y es un sistema absolutamente federal. O sea, el federalismo ha dado resultados exitosos en muchos lugares del mundo. Bueno, empezando por los Estados Unidos. ¿Por qué a nosotros no nos sirve? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué tenemos que no nos sirve el federalismo a nosotros? Ese es lo que uno puede preguntarse de la actitud de Bolívar en relación con esto, ¿no? Bueno, y que además ha sido sostenido desde Bolívar hacia acá, ¿no? No es casual, el tema de la historia, bueno, se repite en otras formas y en otros personajes, pero es así. Oye, yo quisiera, profesor, porque la figura de Páez a mí siempre me ha llamado la atención por esto que hablábamos, ¿no? Que siempre se le ha desdibujado a Páez en la historia de Venezuela. Incluso recuerdo, siendo pequeña, a mí que me gusta la historia, que sí, la figura de Páez estaba como muy disminuida, ¿no? Y creo que no es justo. Además, creo que no tiene asidero. ¿Cómo se repara, no? Bueno, yo creo que hablando en programas como este, escribiendo sobre el tema, creo que hay que hacer una revisión histórica de esa figura, apartando toda la mitología y tratando de verla en su crudeza, ¿no? Y tampoco haciendo a geografía de él, porque Páez, como todo ser humano, tiene sus luces y sus sombras y cometió muchos errores también, ¿no? Pero no podemos dejar de señalar la complejidad del personaje, ¿no? Que, por cierto, para darle mayor interés al personaje, pues muere muy viejo, en esa época, 83 años, era una edad muy avanzada. Sí. Y termina desempeñando papeles en la ópera. Páez interpreta a Otelo. Páez... Ah, sí. Tocaba. Uy, yo no sabía eso. Cómo no, claro que sí. Y porque él, en esa segunda relación muy importante con Barbarita Nieves, con quien tiene unas hijas también, es su segunda pareja, pues tiene una... Se va, digamos que, culturizando de manera muy particular. Y hay otro detalle. Eso, la gente que cree que Páez era un tipo inculto, ¿no? No, o sea, Páez te escribe una autobiografía de dos tomos, escrita por él, muy bien escrita, sabrosa de leer. Es decir, es un hombre que está muy lejos de ser ese personaje rústico que nos presentan en la historia, ¿no? Pero es un tipo hecho a sí mismo. Él se hizo a sí mismo. Esa es otra cosa importante, ¿no? Porque él no es el heredero de una gran fortuna, no es el heredero de una educación extraordinaria. No, es un hombre que se hace a sí mismo por el camino. Y eso es muy, muy valioso. Bueno, yo tengo que despedir. Realmente he disfrutado iniciar el ciclo, como siempre, con usted, profesor, el ciclo de José Antonio Páez. Bueno, lo esperamos para el próximo. No he pensado quién será, pero ahí va a estar usted primero. Espero que me ayude en esta tarea. Claro, con muchísimo gusto siempre, Shirley. Gracias, profesor. Profesor Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor, doctor en historia, en el número de la Academia Venezolana de la Lengua. Hoy hemos iniciado el seriado sobre José Antonio Páez. Allí voy a intentar dejarle parte de la entrevista que hemos hecho a esta hora. 8.31. Hacemos una pausa y ya volvemos. Para cada historiador, una visión. En Shirley Radio, retratamos las páginas de la historia con sus luces y sombras. Las caras de José Antonio Páez. Es nuestro modo de ser. Es la manera de escucharnos. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda, ciento siete punto nueve en Caracas. Onda, ciento cuatro punto cinco en Barquis y Neto. Onda, noventa y uno punto cinco en Puerto La Cámara. iling, whole Christ.